¡Suscríbete al canal! Ay, señorita, no se puede estar más bonita. Víctor se va a quedar sin habla cuando te vea. Esperemos que le quede aire para decir él si quiero. Pero bueno, pierdan cuidado, que de no ser así yo misma le moveré la cabeza para que afirme. Bueno, amigas, ¿ha llegado el momento de brindar? Ay, me encanta esta idea de brindar. Antes de la boda, las otras solas. Está moderno. Esa idea de Antoñito. Dice que es la última moda en Francia. Y, por supuesto, el champán, cortesía de la deliciosa. Víctor ha mandado el mejor que tenía. Rosina, por favor, espera. Ahora sí. Vamos a brindar por la novia más guapa de Acacias. Bueno, ¿qué digo de Acacias? ¡Es de España entera! ¡Olé! ¡Por la novia! ¡Por la novia! Está riquísimo. ¡Ay! ¡Rosina! Cuidado, que nos vas a empapar a todas. Eso he echas a un lado que da pavor tenerla cerca. Vaya, ya me habéis trachado con el salmerito de Torpona, ¿no? Ay, madre, Torpona no. Un poco alocada. Bueno, lo que sea. Pero mantenga una distancia de seguridad. Bueno, estaba guardando este coñac para una ocasión muy especial. Pues no se me ocurre el mejor momento para abrirlo. Venga, sí, antes de que pierdas la libertad para siempre. Así que sí, liberto. Aún me cuesta creer que vaya a verte casado. Recuerdo los insustos que le daba este tarambar a su madre. Bueno. ¿Quién podría imaginar que sentaría la cabeza? No, sigamos por ahí. No vaya a ser que aquí mi suegro se arrepienta de darme a su hija. Descuida, Víctor, que nada de lo que digan podría hacerlo. Después de las idas y venidas de María Luisa en los últimos días, no veo el momento de veros casados. Oye, Víctor, ¿has conseguido al bar con tus padres? Porque yo doy por hecho que no van a llegar a tiempo. Pues esa es la única nube en este día tan dichoso. Hemos recibido un telegrama y nos han dicho que les parte el corazón, pero que claro que no les da tiempo a llegar. Es de entender. Todo ha sido muy rápido y París está muy agoso. Sí, bueno, pero tampoco te pongas triste. La falta de tu madre será mi tía Susana la que te lleve del brazo al altar. Brindemos por vuestra unión. Porque mi hija María Luisa te corresponda al amor que le profesas. Porque encuentres en ella una compañera y una amiga. Y porque más temprano que tarde bendigáis mi vida con unos nietos. Porque de no ser así, me voy al mismísimo París a pedirte cuentas. Y con esto ya termino. Ay, María Luisa, que en breve vas a ser una mujer casada. Ay, pensar que la hemos visto crecer. Y ahora mírate, María Luisa, ya eres toda una mujer. Hoy es día para la alegría. Y para la pena, madre. Yo no me puedo creer que te vayas a ir tan lejos. Pues, bueno, no se entristezcan por eso, que las tendrás siempre presentes. Y a usted también, Trini. Que con su amor ha sabido convertirse en una madre para mí. Y tú, Lolita. Que has logrado hacerte un hueco en mi corazón. Bueno, y mi hermano, y mi padre, y todos los vecinos. Anda, que está emocionado usted. Ey, 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 ¿qué haces, loca? ¿Que te vas a estropear el maquillaje? Toma, María Luisa, refrescate. Ay, de honor haberle hablado del tiempo, no de lo lejos que se va a marchar. ¿Puedes saber qué diante está ocurriendo aquí? Padre, le he echado tanto de menos. Me da a mí que habrá que maquillarla de nuevo. Para que mi suegro no está reconozco, que me tiemblan hasta las piernas. Te he hecho un manojo nervios, ¿eh? No, no, si te lo hemos notado. Estás más asustado es cuando te batiste en duelo con el córrer. Quizás deberías tomarte otra copa. No, déjate. Me lo creo que sea muy buena idea presentarme bebido delante de María Luisa. Ah, está enfadada más peligrosa que el coronel con cien pistolas. ¿Y eso? No sé. ¿Es ese santoñito? Y creo que nunca me he alegrado tanto de verle. ¿Cómo se va a poner María Luisa cuando lo vea? Oye, disculpadme que voy a saludar a los señores de Vallesteros. Hija mía, sé que vas a ser muy feliz con el hombre que has elegido para compartir tu bien. Y también estoy seguro de que vas a seguir haciendo que me sienta orgulloso. Ramón, hijo, para ya que le vas a hacer llorar más. María Luisa, sal un momento. Este berrío es de mi endoñito. El coche. Mi hermano ha conseguido el coche. Buenas tardes, señoras. ¿Qué? Hermanita. Te creías que no te iba a hacer ningún regalo especial por tu boda, ¿no? Pues ahí lo tienes. Gracias, antoñito. No lo olvidaré nunca. Señorita, que no puede estar aquí fuera, que le puede ver su prometido. Es verdad, María Luisa, Lolita tiene razón. No puede verte el novio antes de la boda. Trae manfario, María Luisa. Madre, 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 calle. No hable de mala suerte ahora. Sí, tengamos la fiesta. Pierdan cuidado. Me he dado cuenta de que nada puede estropear el día de mi boda. El amor que siento por Víctor es mayor a cualquier maleficio. Muy bien, Luisa, hija, así se habla. Vamos a retocar ese maquillaje. Sí, porque a este paso no va a estar lista ni para su primer aniversario. Vamos. Ramón. Querido, ¿qué ocurre? ¿A qué ese gesto tan si eso? ¿Qué me va a ocurrir, Tini? ¿Que voy a perder a mi niña? Ay. Por mucho que trate de disimularlo, me cuesta la vida entregarle. No. Trini, Carmen quiere hablar contigo. ¿Sucede algo, Carmen? Disculpen que les moleste. Me envía a mi señora para decirles que lo lamenta enormemente. Pero no podrá acudir a la boda. Doña Blanca se encuentra indispuesta y ha de quedarse con ella. Vaya. Bueno, pues... No te preocupes, lo entendemos perfectamente. Tan solo diles que, por favor, se mejore. Mi más sincero enhorabuena. Gracias. Pues yo me alegro de que Úrsula no venga. Esa mujer sí que trae mal fario. Venga. 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 ¡Venga! Gracias por ver el video.